Como lo habíamos anunciado, son diferentes actividades, campañas que se han lanzado esta jornada. Además, repartir bolsas de tela para poder reemplazar las bolsas plásticas, el plantado de un árbol, el cuidar a estos arbolitos, pero no hay que olvidarse de que hay que regar a estos arbolitos. Una importante campaña la cual ha lanzado Fauna Bosque. A continuación, usted estará conociendo cada uno de estos detalles para que también, sin duda, pueda sumarse, pero sepa en qué consiste. Quiero darle la bienvenida y las buenas tardes que nos está acompañando una vez más el director general ejecutivo de Fauna Bosque, Mike Gemio. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un gusto estar en el programa y bueno, con algo que bueno, igual busca generar conciencia, ¿no? Estos challenges pueden ser bien usados, mal usados, pero creemos que esta lógica de acercarnos a los jóvenes, que creemos también que son las personas que están de pronto, sí preocupadas por el medio ambiente, pero que también tienen una lógica más activista, digamos, ¿no? Sí. Entonces, ahí es donde estamos incidiendo y tratamos de que los jóvenes sean nuestra principal herramienta, si quieres, de un proceso en el cual queremos concientizar a la gente y mejorar la calidad de vida en las ciudades. Exacto. Y qué mejor dar a conocer esta campaña hoy, 5 de junio. Recordemos que Naciones Unidas ha declarado que cada 5 de junio se tiene que celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente con diferentes temáticas y que esta campaña que ha lanzado Fona Voz, que también ha causado un gran impacto, no solamente en los jóvenes, sino en general, por el cuidado que se le está dando al medio ambiente, diferentes campañas, pero sobre todo y lo más importante, que es lo que también va sumando, es la participación de los ciudadanos, ¿verdad? Sí, sí. ¿En qué consiste esta campaña? Es campaña El Baldazo. Sí, bueno, en realidad es una campaña que hemos denominado Cuida tu Árbol. Una de las actividades es el baldazo. Entonces, es un challenge que busca que, bueno, tú sabes que a principios, bueno, a finales del año pasado hemos lanzado un reto que se llamaba Adopto un Árbol. Sí. Otro challenge, ¿no? Entonces, el Adopto un Árbol ha logrado generar 20 mil certificados de adopción de arbolitos. Entonces, bueno, nuestros técnicos nos explicaban que en el año hay una época donde se plantan, pero otra que no, porque obviamente es una época seca y además el arbolito, una vez que es trasplantada la tierra, necesita buena cantidad de agua y además en tiempos relativamente seguidos. Entonces, ahí surgió justamente de gente que trabaja con nosotros en las redes. Nos dijo, bueno, ¿saben qué? ¿Por qué no hacen esta suerte de regar? Como un challenge. Entonces, ya fue un poco más del nombre, digamos, ¿no? Que nos pareció esto de carnavales que se echan agua, yo creo que podría ser un poco más productivo, digamos, si tuviera que ver algo que des vida. Porque además no estamos derrochando el agua. No, en ningún sentido. Claro que de pronto el agua de lluvia es la más beneficiosa que puede tener un arbolito, ¿no? Pero no por eso no le vas a dar agua. No siempre llueve. Sí, no siempre llueve. Y en La Paz, en Oruro, en Potosí, las épocas secas, que es la que estamos viviendo ahorita, son durísimas. Entonces, obviamente baja mucho el índice de prendimiento. Muchos arbolitos estamos seguros que pueden morir en esta época que hemos plantado entre octubre, noviembre y diciembre. Entonces, hemos lanzado este reto por redes que busca que las personas que primero han plantado un arbolito, que han hecho el adopto de un árbol, digamos, vayan y rellen su arbolito porque muchos lo han hecho, no sé, siempre en su domicilio han buscado, me contaba un amigo que se fue hasta Mayasa para hacer su reto. Claro, y ahora le va a tocar ir hasta Mayasa a cuidarlo. Sí, echarle agüita, vive en el centro, va a ir hasta Mayasa, echarle agüita. Pero es que tiene que ser así, ¿te das cuenta? O sea, la adopción que en algún sentido hemos buscado tiene que ver con la responsabilidad de que este ser vivo viva. Entonces, bueno, el reto es bastante sencillo, tiene la misma lógica que todos los challenges, ¿no? Es hacer un video, fotografías, haciendo el reto. Y claro, esperemos que ahora no sean solo las personas que han sido parte de la adopta un árbol, sino que de pronto los que no hayan participado encuentran un arbolito que está menos de dos metros, o sea, un arbolito porque, bueno, los árboles ya grandes, gruesos, no necesitan tanto su... Los que son más de uno o dos metros de altura no necesitan tanto cuidado como los pequeños. Claro, no, no lo necesitan. Claro, porque además estos árboles que son menos de dos metros han sido recientemente trasplantados. Entonces, como te decía hace un ratito, necesitan más agua que un árbol que tiene bastante tiempo ya en la tierra, sus raíces han logrado llegar lo suficientemente profundo donde la tierra sí está húmeda, digamos. Entonces, claro, logran extraer siempre algo de agua. En cambio, el árbolito chiquitito la raíz la tiene todavía ahí encima y, bueno, es difícil. El sol llega a la tierra y las primeras capas son las que seca. Entonces, ahí están las raíces del árbolito. Y, claro, el agua busca que el árbolito, pues, tenga el sustento mientras va creciendo, ¿no? Entonces, es un poquito la lógica técnica, si quieres, del challenge. Pero lo que queremos es que la gente comparta con su familia. De pronto puedo aprovechar esta oportunidad de este amigo que te digo bajarse a Mallaza a regalar el árbolito, pero compartir un tiempo con la familia también. Entonces, bueno, está avanzado el reto. Obviamente, estás también retada nuevamente en este challenge para que puedas ahora regalar un árbolito. Y, claro, estamos en esta lógica donde los jóvenes, como te decía, son una herramienta clave de lo que queremos hacer. Son fundamental, ¿no?, para este tipo de actividades. ¿Este reto es solamente en La Paz? ¿Es a nivel nacional? A nivel nacional. Fue una voz que tiene alcance nacional. Te hablaba de 20 mil certificados que hemos hecho en el anterior challenge. Y, obviamente, los hemos tenido en Tarija, Cochabamba, Santa Cruz. Mucha gente se ha sumado al esfuerzo, ¿no?, al challenge, que puede ser en principio medio que en juego, pero después queremos que la cosa sea más seria, ¿no? En octubre, por adelantarte, vamos a volver a lanzar el Adopto a un árbol, porque creemos que cada boliviano debería plantar un árbol por año. Entonces, vamos a encontrar los mecanismos, ¿no? Esta nueva versión del Adopto a un Árbol, por ejemplo, ya estamos generando una plataforma para teléfonos, donde vamos a georreferenciar los arbolitos, vamos a generar una lógica de competición entre empresas, entre instituciones, para ver quién planta más árboles. Entonces, todo eso vamos a estar publicando, además, ¿no? Las redes van a ser nuestra principal aliada también. Además que no solamente plantar un árbol, ahora con este nuevo reto regarlos, nosotros también estamos contribuyendo no solo al cuidado del medio ambiente, sino porque los árboles nos dan oxígeno, entre varios aspectos, ¿no? Nos ayuda también en ocasiones de viento, de lluvia también. Son varios los aspectos en los cuales los arbolitos nos ayudan y ahora necesitan también de nuestra colaboración. ¿Más o menos se tiene una cifra, un dato específico de la cantidad de área boscosa que tenemos en Bolivia? Claro, sí, en Bolivia, mira, somos uno de los países con un mayor porcentaje de territorio con terreno boscoso, digamos, que está alrededor de 51.3 millones de hectáreas que Bolivia tiene. De hecho, hay ejercicios que han demostrado que Bolivia es uno de los países con el mayor índice per cápita de árboles. Vamos bien. Somos poquitos y hay un buen terreno, sí, pero eso, claro, de pronto puede sonar como una buena noticia. Y decir ya no hay que hacer nada, no, no es así. Claro, no es así, sí, pero si tú cruzas, por ejemplo, la mancha urbana, ¿no?, que es otro mapa, con el mapa boscoso, ni el 3% de la mancha boscosa está ocupada en ciudades. Donde entra el ser humano, desaparece el bosque. Entonces, no debería ser así. Claro. Las ciudades ahora más grandes del mundo, Nueva York, Londres, están generando grandes esfuerzos para que sus ciudades sean ciudades sustentables, sostenibles, ciudades verdes, ¿no?, que buscan que esta convivencia entre espacio verde y ser humano no sea, pues, prácticamente irreconciliable, ¿no? Exacto. Es más bien, tiene que generarse una lógica donde el ser humano respete el lugar donde va a habitar. Exacto. Entonces, eso es un poquito también lo que buscamos, que nuestras ciudades acá en Bolivia tengan mayor cantidad de áreas verdes, respeten sus árboles y de pronto, pues, generen nuevas especies, nuevas áreas de árboles que, obviamente, le den oxígeno a la ciudad. No, además, el crecer no significa destruir. Podemos conservar y conservar también estos espacios, estas áreas verdes. Claro. ¿Dónde podemos encontrar mayor información acerca de este reto o de todo lo que nos puede ofrecer Ponabosque, de diferentes campañas que ya han tenido, de las cuales van a tener, entre varios aspectos? ¿Y me puedo sumar al reto también? Por favor, no, estás oficialmente retada. Ah, muy bien. Estás oficialmente retada, vamos a esperar tu video. Voy a cuidar mi arbolito. Sí, tienes que cuidar. O sea, te aseguro que te vas a sentir muy bien. Yo, en la anterior campaña, adopté mi arbolito. Ya ha crecido, ya no lo puedo tener en una maceta. Yo lo he pasado, de hecho, es una quiswara, que es una plantita que va por fuera, ¿no? O sea, es de exteriores. Ya lo he trasplantado a la acera. Ah, genial. Sí, ya está en la acera de mi casa. Hay que ir a sacar fotos. Sí, no, obviamente yo también voy a hacer mi reto. Pero yo te digo, la estrategia del anterior challenge que tenía que ver con, así, con famoso, si me permites decirlo. Ah, bueno, gracias. Con gente que trabaja en los medios, que además sigue la gente, los jóvenes, es bastante efectiva. Ustedes son, pues, un canal bastante sólido en poder llegar a los jóvenes y generar conciencia. Entonces, si lo haces tú, te aseguro que de pronto 20, 30 jóvenes van a seguir haciendo lo que tú estás haciendo. Y esperemos que así sea. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a estar atentos de tu arbolito y de todos los arbolitos que ya se han plantado. Y en este nuevo reto, el baldazo, que usted también se puede sumar. Es muy sencillo, simplemente un baldecito de agua y puede regar el arbolito que usted quiera, el que esté más cerca de su casa, de su trabajo también, de tu colegio. Incluso el que tú elijas, tienes que cuidarlo en los próximos meses. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, un saludo a Herbaso Gemio, que es mi arbolito, que seguramente mi esposa le está mostrando cómo estoy haciendo la entrevista. Gracias, Lorena. Muy bien, el mío se va a llamar Lorena. Muy bien. Gracias. Pausa y ya regresamos. Aguérdenos.